En los rincones más oscuros de la demonología, hay seres cuya existencia desafía la comprensión humana. A lo largo del tiempo, hemos visto en este canal todo tipo de demonios, viles, crueles, despiadados, otros más pacíficos y aunque suene raro también amigables y hasta los menos listos del inframundo. Pero esta noche, mis queridos amigos, les traigo otros seres cuyas descripciones particulares los han relegado prácticamente de la mayoría de los libros prohibidos y grimorios de la Edad Media, salvo por el Libro de las Sombras, donde paradójicamente no se arroja luz sobre estos entes, una faceta de lo demoníaco tan inquietante como perturbadora. Los boletos son descritos como demonios masoquistas cuyo placer se deriva en la humillación. Estas entidades no buscan dominar o destruir, en cambio, se deleitan en la servidumbre y el servicio a los seres humanos. Este extraño placer los convierte en colaboradores ideales para las brujas, quienes los invocan para realizar tareas ruines y grotescas, esencialmente en la confección de pócimas y ungüentos mágicos. El poder de un goleto no reside en su fuerza o malevolencia, sino en su deposición increbantable para obedecer y servir. Los relatos de la Edad Media sugieren que estos demonios eran indispensables en los aquelarres, llevando a cabo las órdenes más indignas sin cuestionar y con una perversa satisfacción. Esta relación simbiótica entre las brujas y los goletos era tan profunda que se decía que la magia negra no podía prosperar sin su ayuda. Lo que hace a los goletos verdaderamente únicos en el panteón de lo demoníaco es su masoquismo. A diferencia de otros demonios que buscan el sufrimiento de los demás, los goletos encuentran el placer en la humillación propia. Este rasgo lo convierte en seres sumamente extraños y difíciles de comprender. Para ellos, la servidumbre no es una carga, sino una fuente de alegría perversa. Las leyendas afirman que estos demonios se ofrecen voluntariamente a los humanos, buscando desesperadamente tareas indignas para cumplir. Sin embargo, la relación con un goleto debe manejarse con cuidado. Aunque estos demonios disfruten la humillación, cualquier intento de recompensarlos o agradecerles puede enfurecerlos. La única forma de mantener su cooperación es tratarlos con el desdén que anhelan, un acto que desafían las normas de interacción humana y resaltan la naturaleza retorcida de estas criaturas. Algunos demonólogos emparentan a los goletos con el siniestro Sorneo, el demonio personal del marqués de Sade. Sorneo, a quien ya hemos visto en este canal, es conocido por su propio servilismo extremo, convirtiéndose en una figura emblemática en los círculos ocultistas. Se dice que el marqués de Sade, celebre por sus escritos sobre el libertinaje y el dolor, encontró en Sorneo un reflejo de sus propias perversiones. Sin embargo, incluso Sorneo, con su incansable deseo de servir, acabó rehuyendo del servicio a causa de la fatiga provocada por el excesismo servilismo. A pesar de su naturaleza oscura y perturbadora, los goletos han encontrado un lugar en la cultura popular contemporánea, específicamente en relatos y ficciones que exploran lo oculto. Estos demonios representan una inversión de las expectativas habituales sobre lo demoníaco, ofreciendo una perspectiva nueva y aterradora sobre la relación entre el poder y la servidumbre. En la literatura y el cine, los goletos a menudo se representan como sirvientes retorcidos y fieles, cuya lealtad absoluta y placer en la humillación los convierten en figuras tan inquietantes como trágicas. Invocar a un goleto no es una tarea para los débiles espiritualmente. Los rituales necesarios para atraer a uno de estos espíritus requieren una comprensión profunda de la magia negra y una voluntad para participar en actos de degradación mutua. Según el libro de las sombras, el ritual típico implica un círculo de protección, un sacrificio menor y palabras de invocación que subrayen la intención de servidumbre y humillación. Una vez invocado, el goleto se manifiesta listo para servir y obedecer las órdenes más bajas y degradantes. Sin embargo, hay advertencias claras. Nunca debes recompensar a un goleto. Cualquier intento de mostrar atitud o reconocimiento puede provocar una ira peligrosa. Los relatos sugieren que aquellos que han intentado recompensar a estos demonios han enfrentado consecuencias terribles desde la destrucción de su magia hasta la propia ruina personal. La existencia de los goletos desafía las nociones tradicionales de lo demoníaco y lo espiritual. Estos seres, cuyo placer se encuentra en la humillación y la servidumbre, representan un aspecto oscuro y perturbador de la magia negra y el ocultismo. Su presencia en los aquelarres medievales y su relación con figuras históricas como el marqués de Zadé los convierte en una parte fascinante y aterradora del folclore demoniaco. La historia de los goletos es un recordatorio de las profundidades a las que puede llegar la mente humana en su búsqueda de poder y control. En un mundo donde la magia y la oscuridad se entrelazan, estos demonios masoquistas permanecen como un símbolo inquietante de la perversidad y la devoción absoluta, ofreciendo una visión escalofriante de los límites de la servidumbre y el placer. Y si ya llegaste de acá por favor te pido que te suscribas, le des un like y lo compartas con un amigo. Sígueme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok que estoy actualizando constantemente. También está el link de Discord pero está un poco inactivo así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.